Este vehículo tiene la característica de que va a funcionar con dos motores de flujo axial de imán permanente. Estos motores están siendo prácticamente ya enviados por nuestro socio español, la empresa InfraNorth, que en desarrollo con la UPC y CTM han terminado ya estos motores. Estos motores se van a colocar en la parte posterior, el vehículo va a ser de tracción trasera, ambos motores serán independientes uno del otro y cada uno de ellos estará conectado a una de las ruedas. Esto nos llevó al desarrollo de un sistema de diferencial electrónico, mismo que está trabajando nuestro socio, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y que básicamente lo que hará es controlar las revoluciones de giro de cada uno de los motores conforme la dirección del volante sea colocada, independiente también de la velocidad del vehículo que esté manejando. El núcleo energético de este vehículo es de 56 kilowatts. En términos numéricos es un número bastante, bastante grande. Aquí lo interesante es que estos núcleos, bueno, este núcleo energético de 300 voltios cuenta con 92 baterías. Cada batería es de 200 amperes hora y eso nos ofrece la posibilidad o la alternativa, vamos a decir, de dividir el núcleo energético en dos partes, uno para un motor, otro para otro motor. Y nuestro sistema de administración de energía de las baterías o conocido como BMS, Battery Management System, está encargado de monitorear individualmente cada mitad propiamente de la batería. Nuestra propuesta tecnológica en ese sentido es poder administrar cada uno de esos núcleos energéticos, así como la disposición de la energía hacia los motores, de manera independiente. Esto, independientemente de que, bueno, hemos desarrollado una carrocería para esta plataforma, que tiene características aerodinámicas bastante interesantes. Básicamente, a través del núcleo del frente del automóvil, vamos a nosotros tener un ducto por el que el aire puede conducirse. Y a través de este ducto de aire vamos a también manejar el sistema de refrigeración de las baterías, pero además vamos a generar electricidad adicional. Configuración, la carrocería está ahorita en un proceso en el que nosotros ya tenemos el modelo escala real. Estamos trabajando propiamente en el desarrollo de los moldes, dado que esta carrocería será construida tanto en fibra de carbono como en algunas partes de aluminio. Logrando con esto el objetivo, desde donde inició el proyecto, que es un peso no superior a los 1.300 kilogramos del automóvil. Con ese cálculo de baterías, más la resistencia que ofrece nuestro vehículo energicamente, más el consumo que tenemos simulado en la parte de los motores, estamos previendo que el vehículo pueda romper la barrera de los 500 kilómetros por carga. Esto, obviamente, todavía es en papel. Necesitamos terminar propiamente, y es la parte más importante de esto, colocar los motores españoles directamente ya en la plataforma, el poder concluir con la carrocería y montarla también físicamente en la plataforma, e iniciar todo el contexto de las pruebas dinámicas ya de desempeño del vehículo. Durante el desarrollo, precisamente, de este prototipo, de este sistema, empezamos nosotros a trabajar con diferentes opciones de energización, con diferentes tecnologías de motores, con diferentes configuraciones de baterías, con diferentes sistemas de control, y vimos muy necesaria la etapa para nosotros de poder acercarnos propiamente a la electrificación de otros vehículos. Entendimos que la movilidad urbana, que es el objetivo de este tipo de vehículos de inicio en el mercado, pues también se puede dotar de otro tipo de soluciones. Nos dimos a la tarea de trabajar en la electrificación de un vehículo más pequeño, ya existente, una plataforma existente, para eso seleccionamos el vehículo Smart. El vehículo Smart es un vehículo muy funcional en ámbitos urbanos, por su tamaño, por la capacidad, obviamente, que tiene para estacionarse en cualquier lugar. Su peso también es muy bajo. Entonces, ahí también, pues, encontramos una serie de retos importantes en cuanto a la selección del núcleo energético, que es un núcleo energético también de guión litio, que tiene una capacidad de 13 kilowatts. Es un número que, bueno, dista mucho de la parte del prototipo, que es muy grande. Desde luego que el alcance no está previsto para llegar a ser 500 kilómetros en lo absoluto, pero sí es factible el poder lograr alcances de 100 a 200 kilómetros, que son bastante importantes en ámbitos urbanos. Con un vehículo que tiene un desempeño, un peso tan pequeño también, que es abajo de los 1.000 kilogramos, se mueve muy sencillo. Una de las cosas que fue un reto en este proceso fue el acoplar la transmisión existente del vehículo a un motor eléctrico que tuviese un consumo que se balanceara con el tamaño de nuestro núcleo energético. Es decir, no tenemos mucha energía como para estar mandando tracción directamente a las ruedas, pero sí podemos trabajar con la transmisión existente. Asimismo, pues tuvimos que hacer un sistema de control para poder interfasear la necesidad del cambio de las marchas a través de un sistema servo accionado para poder ir cambiando las marchas. Entonces el vehículo se maneja como un vehículo automático normal, tiene primera, segunda, tercera, cuarta, su reversa. Sin embargo, pues estos van siendo accionados a través de un sistema de control que va empatando el desempeño del motor eléctrico con el funcionamiento de esta transmisión. También la incorporación, obviamente, del espacio para poder mantener todos los sistemas funcionales. Nosotros trabajamos muchísimo en la parte inferior del vehículo. Logramos incorporar un soporte independiente que, bueno, también se hizo todo su cálculo, se simuló, se tuvo todo el proceso ahí de ingeniería que esto requiere para poder físicamente soportar las demandas de tener las baterías colocadas en esta parte inferior. Propiamente lo que nos falta es precisamente empezar a salir a hacer pruebas, la parte emocionante de todo este proceso que es salir, probarlo en ambientes urbanos. Tomamos la decisión también de incorporarnos en los vehículos de dos ruedas. Hoy día, estadísticamente hablando, hay un número muy, muy, muy grande y creciente de motociclistas cada día, de ciclistas también, y es por eso que también en nuestro proyecto tomamos la decisión de voltearnos y orientarnos a hacer ese tipo de movilidad urbana. Desarrollamos, primero vamos a hablar un poquito de la motocicleta. La motocicleta, pues tomamos prácticamente nosotros un cuadro existente de un modelo de motocicleta deportiva y empezamos a trabajar probablemente con la electrificación. De igual forma fue un retomo muy importante decidir cómo colocar cada uno de los elementos, la ubicación de las baterías, el centro de gravedad. El trabajar con centros de gravedad en ese vehículo fue realmente un reto y, bueno, el resultado que obtenemos fue bastante satisfactorio. La motocicleta se está manejando muy bien. La motocicleta tiene una potencia de 2 kW. Si bien es muy, muy, muy inferior a lo que platicamos de los vehículos, también no es la misma masa la que tiene que mover. En ese sentido, estamos dotados de un motor que, bueno, básicamente tiene la tracción directamente hacia la cadena, bueno, por cadena hacia la llanta y esto lo que hace es, es un motor meramente de inducción, motor de corriente alterna de inducción, pero lo que tiene es la versatilidad de trabajar a muy altas revoluciones, lo que nos permite trabajar también con una relación de conversión interesante y, bueno, la motocicleta tiene una velocidad teórica máxima de los 190 km por hora. Actualmente esa motocicleta ya la hemos probado, la hemos probado en ambientes abiertos, la hemos probado directamente, bueno, en ámbitos urbanos, así como en ámbitos más abiertos y hemos logrado desarrollar velocidades de arriba de los 130 km por hora y, bueno, hemos tenido alcances superiores a los 50, 60 km en rendimiento. En el caso particular de la bicicleta, tuvimos ahí un reto interesante, sabemos que también es un mercado sumamente emergente, en la ciudad de Puebla tenemos ahorita realmente un boom en todo lo que el ámbito del ciclismo se refiere. En nuestra propuesta y en la investigación se basó básicamente en incorporar de igual forma motores de flujo axial. Estos motores son muy semejantes a los del automóvil grande, pero esos motores están directamente en la rueda. Estos motores de flujo axial tienen la capacidad, pues obviamente, de mover a la rueda sobre su mismo eje. No necesitan cadena, no necesitan transmisión, no necesitan absolutamente nada. Lo único que requiere es estar fijo dentro del marco. Y, bueno, incorporamos esos sistemas y también incorporamos nosotros un sistema de doble núcleo de baterías y, al mismo tiempo, un sistema de doble motor. Nosotros vamos a poder utilizar la bicicleta de manera convencional, sin energía eléctrica, pedaleando. Es manejable, sí es un poco pesada, pero es manejable. Pero podemos trabajar tracción trasera, podemos trabajar tracción delantera independientemente o podemos trabajar tracción simultánea. Todo va a depender, obviamente, de las características, como lo dijimos también en el primer vehículo, de las pendientes, de la necesidad del usuario. Tenemos dos núcleos de energía, podemos nosotros ir alternando cómo vamos recargando nuestros núcleos de energía y, simultáneamente, podemos también determinar cómo vamos a hacer uso de ella. Esta bicicleta también, pues bueno, ya se ha probado en la ciudad, en los ambientes urbanos. Hemos logrado desarrollar velocidades de arriba de 50 kilómetros por hora, lo cual ya es bastante significativo para una bicicleta y hemos tenido alcances superiores a los 60 kilómetros, 50-60 kilómetros también de alcance, que, si bien alguien diría no es mucha distancia, significativamente en ambientes urbanos es mucho más de lo necesario. Básicamente estamos cubriendo las movilidades urbanas, que son, desde nuestro punto de vista, las más importantes a nivel usuario y que son, hoy por hoy, una solución tangible, una solución real y, sobre todo, pues una solución en proceso.